Para el caso de división de radicales de diferente índice, tendremos que calcular el mínimo común múltiplo entre los radicales, que entre 6 y 9, el mínimo común múltiplo es 18, y procedemos a calcular los exponentes del mismo método que hicimos con la multiplicación de radicales de diferente índice. Colocamos las bases y buscamos los exponentes. 18 entre 6 es igual a 3, por 5 nos daría 15, teniendo entonces 5 a la 15. Luego, 18 entre 6 vuelve a dar 3, por 6 es 18, teniendo entonces 7 a la 18. Para el denominador, 18 entre 9 es 2, por 3 nos daría 6, quiere decir que sería 5 elevado a la 6. Y para el último 7, sería 18 entre 9 que es 2, por 2 nos da 4, por ello 7 a la 4. Ahora, podemos agrupar en una sola raíz el 5 a la 15 y el 5 a la 6, debido a que división de misma base de potencias es diferente, copiamos una sola base, que en este caso es 5, y restamos los exponentes. 15 menos 6 es igual a 9, obteniendo 5 a la 9 por 7, aplicamos el mismo procedimiento, restamos 18 y 4 nos daría 14, 7 a la 14, quiere decir que este sería el resultado de la división de dos radicales de índices diferentes.